Muy buenas noches y bienvenidas a todas las familias que nos acompañan en esta muestra de los cursos de formación artística del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Para nosotros es todo un honor que sigan conectando sus hogares con la casa de todos, así que ajusten sus cinturones que esta aventura está a punto de comenzar. Van a ser tres días de muestras. Durante esta primera franja tendremos un total de seis cursos del área de artes plásticas y visuales. Durante este proceso se trabajó el valor de la escucha y de la voz. En este bloque veremos los cursos de FALSIM Ilustración narrativa Diseño de piezas publicitarias Y técnicas mixtas de artes plásticas Estos cursos fueron orientados por la profesora Marcela Vargas, haciéndonos preguntas como ¿Quién soy? Descubriendo mundos Y sueños y experiencias Y en el segundo bloque tendremos los cursos de Curso de herramientas de comunicación para contenido en redes Y el curso de animación digital Estos cursos fueron orientados por el profesor Juan Felipe Urquijo bajo la orientación pedagógica Descubriendo mundos Así que sin más preámbulos, vamos a disfrutar de estas muestras Que dicha vivir en este país tan bello Donde la gente ama tanto los toros y la sangre en la arena Que bella la sangre, tan roja Que bueno vivir aquí, donde los policías juegan a la ruleta rusa No apuntando el revólver hacia su propia cabeza Sino hacia la cabeza de los adolescentes Donde los asesinos rían al matar y acumulan cadáveres Que tiñen los ríos de púrpura y nos cubren con un velo bermejo ¡Qué hermoso país es este! Con tantos matices del rojo Aunque la sangre con el tiempo se vuelva negra Y aunque nuestras fiestas delirantes de alegría Las presida y clausure el esqueleto del capuchón y la guadaña ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.